Mi nombre es Justin de la YMCA para XFairVillage.com. Voy a estar enseñándoles manual, el cual es la forma de empujar la parte trasera y poner el frente hacia arriba y balancearlo con las llantas de atrás. Acomoda los pies, un pie en los tornillos y el pie trasero en la orilla de atrás para que puedas hacer presión. Tienes la patineta levantada, solo mantienes el balance. Haz todo lo posible por mantener el balance. Solo sigue practicando. Se trata de sentirte confortable en la patineta y simplemente mantenerte balanceado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!